El colectivo Santiago presenta el aliento de las almas perdidas. Hoy presentamos el guayrasca, existencia de la vida. John Rosero, al ser víctima de una extraña enfermedad, descubre que la medicina tradicional puede ayudar en casos donde parece que nadie más entiende lo que sucede. De esta forma, él y su padre encuentran tranquilidad al vencer al mal aire, con la ayuda del Taita José, y así puede regresar a su tierra y continuar con su vida. Ah, ahora ya me siento bien. Gracias a Dios. Mijo, mire que a muchas personas les ha pasado lo mismo. El mal aire, al ser producto de un hecho intangible, es difícil determinar para la medicina occidental. Cada persona vive y siente el guayrasca a través de su cultura y sus propias experiencias. Margarita, Domingo, Lisbeth y Luis son algunas personas que expresan haber sentido los efectos del guayrasca. Sin embargo, otros dicen que no han tenido este tipo de experiencias, por lo tanto optan por no creer. Mi nombre, Margarita Chazoy, Janzazoy. Entonces, pues, nosotros estuvimos limpiando patio solita, él estaba acá. Entonces, llegó el viento, entonces a mí me dio ganas de voltearse, pues, ¿no? Y eso nomás como que me asusté, pues. Eso me dio un dolor de cabeza y como susto, así. Feo me dio. Entonces le dije, ¿qué será que no me pasó a él el domingo? Entonces me dijo, ¿qué será que le pasó? Te voy a ahomar con Ramos Bendito. Dijo, vamos a hacer Saumerio con Ramos Bendito. Hicimos el Saumerio. Bueno, se le pasó. Así es. Cuando no es grave, con cualquier cosa pasa, con Saumerio nomás. Cuando es fuerte, toca con los médicos, tradicionales. Entonces yo miraba espantos. Y no era por primera vez, siempre era así, espantos. Lo único que yo hacía era, gritaba duro. Yo lloraba y no me creía. Pues a mí que el que me dio fue mal aire. Vómito, dolor de cabeza, me adelgacé. Mi mamá pues me dio unos remedios, puro medicamento de eso de Chondur, Saumerio, para poder curarme. En ese lapso de tiempo, tipo 7 de la noche, me perdí en el camino, en el monte, pues me perdí. Llego y busco el camino y de vueltas y de vueltas. Creo que había sido tipo 10 de la noche que ya salí otra vez a la carretera. Y traté yo pues de bajar, ¿no? Llegué tipo 12 de la noche, yo creo que eran 12 y media de la noche. Ya la madrugada, ya pues. Llegué, pero no, llegué aquí a la casa, llegué ya sin poder, ya con dolor de cabeza, vómito. Ah, claro, mi mamá me abrió la puerta y me preguntó qué pasó. Yo le conté lo que me había pasado y nada, yo le dije a su papá que no estaba, a que me soplara. Le daba un mal viento fuerte. Pues mi nombre es Antonia Mesías. Entonces, pertenezco a la iglesia pentecostal, al municipio de Santiago y... Pues la verdad es que yo, o sea, he escuchado que dicen que hay mal aire, ¿no? Sin embargo, pues para mí se supone que no existe, no existiría eso. Anduve seis años en el monte de noche, cuidando ganado y nunca me pasó nada, ni vi nada, nada, nada. Por eso que no creo. Papá, ¿y toda esa gente sin rodar a curarse? Sí, la mayoría de casos lo curan los médicos tradicionales. Mi nombre es Cristian Benavides y soy médico general. Trabajo en el hospital Pío 12 de Colón, Putumay. Muchas personas, inclusive familiares, tienen creencias con respecto a este tipo de situaciones. Bueno, la verdad, hay muchos compañeros que son muy escépticos. No creen para nada en este tipo de situaciones. En mi caso, personalmente sí creo que existan ciertos entes, ciertas situaciones negativas que puedan incluir en la salud de una persona. Casi siempre los síntomas son muy inespecíficos. Tienen síntomas de todo tipo y uno no lograría identificar. Uno se iría más bien por otro tipo de situaciones, más médica. No hay una regla que nos impida. Inclusive, en unas universidades nos dan cátedra de medicina alternativa. Tengo una hija, en estos momentos tiene 3 años, y tuve un problema con ella muy serio, hace aproximadamente un año. Y tuve que recurrir a un señor que nos ayude en ese aspecto, y me dijo que sí, que en realidad tenía mal aire. Porque ya todas las cosas que yo había hecho se me habían salido de las manos. Creo, absolutamente. Creo, pero eso es cuestión personal. Y la mayoría de mis compañeros sé que de pronto no están de acuerdo en ese tipo de situaciones. Mijo, qué bonito que ha sido por el puto mayo. La gente ha sido bien amablecita. Tengo ganas como de quedarme unos días. Opa, vamos, que te quiera acabar de trabajar. Dejamos varios quehaceres pendientes. El mal aire, al ser producto de un hecho intangible, es difícil determinar para la medicina occidental. Sin embargo, cada persona vive y siente el hueirrasca a través de su cultura y sus propias experiencias. El mal aire forma parte de nuestra cultura, de nuestro sistema de creencias. Se ha convertido en elemento que influye en el diario vivir y que es transmitido de una generación a otra. Además de que confiere un valor sólido de identidad y pertenencia a un grupo y a una realidad. El colectivo de Santiago Putumayo presentó El aliento de las almas perdidas. Un producto realizado en el proyecto Las fronteras cuentan con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y la Red de Emisoras Comunitarias del Putumayo, Canto Yaco.